Queremos hablar acerca de la leucemia porque es muy difícil abordar este tema con la familia, con los niños, cómo decirle, cómo explicarle, qué hacer, causas, consecuencias, síntomas, es por eso que ha llegado nuestro especialista. Pues sí, señores, como ustedes saben, siempre tocamos esos temas tan importantes de la mano de un verdadero especialista. Estamos hablando que él es médico internista oncohematólogo, quien actualmente es jefe de la unidad de hematología y de trasplante de médula ósea del Instituto Nacional de Cancerología. Así, recibimos con un bravísimo enorme al doctor Humberto Martínez Cordero. Bravísimo. A chichucas, a chichay, como pasto no, no, no hay. Bienvenido, mi doc. Gracias. ¿Cómo me va? Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Lo recibimos con mucho cariño y un abrazo, besos, saludos a toda la gente que nos está viendo desde Pasto. Bueno, ahora sí, leucemia. ¿Qué es la leucemia? Yo me acuerdo cuando era niña. Eso suena muy grande, era muy fuerte. Me decían, como mito urbano, como le estaba a la gente, cuidado con comer mucha sal, cuidado con comer mucho limón porque es que le va a dar leucemia. Obviamente, estaba muy alejado de la realidad, pero ¿qué es la leucemia y por qué da? Bueno, la leucemia es, digamos, para analizarlo desde el punto de vista etimológico, viene de las palabras griegas, leucos, que significa blanco, eimos, que significa sangre, y eía, que es una condición patológica. Ia, por ejemplo, como la histeria, la difteria. Entonces, digamos que uniendo significa una condición patológica que hace que la sangre se vea blanca. Pero entonces, digamos que la situación es que la leucemia es una enfermedad de la sangre, que es un cáncer de la sangre, que se deriva en mayor magnitud de las células que normalmente ejercen una función inmunológica, es decir, las células que nos defienden de las infecciones. Entonces, se vuelven un poquito, para decirlo coloquialmente, se vuelven un poquito locas, y por algunas alteraciones o mutaciones, empiezan a proliferar de una forma descontrolada, y hace que esas otras células normales que existen en la sangre, por ejemplo, los glóbulos rojos, las plaquetas, pues se disminuyan y ocasionen, digamos, unos síntomas como el sangrado y las infecciones. Mi doc, ¿cuántos tipos de leucemia hay y cuáles son los más peligrosos? Bueno, entonces, digamos que cuando uno habla de leucemia es un término genérico. Nosotros podemos clasificar las leucemias como leucemias agudas o crónicas, o dependiendo del tipo celular de donde se derivan, de las líneas mieloide o linfoide. Pero digamos que existen otros tipos de leucemias que son un poco más raros, pero a grandes rasgos son estos cuatro tipos de leucemias. Entonces, tenemos, dependiendo del comportamiento agudo o crónico, la leucemia linfoblástica aguda, que creo que es la del chico que aparece en la televisión, la leucemia mieloide aguda, la leucemia mieloide crónica y la leucemia linfocítica crónica. Digamos que son las más grandes, pero, digamos, las más peligrosas son las leucemias agudas. ¿Qué puede causar que estas células que supuestamente están para defendernos, en determinados momentos enloquezcan y empiecen a atacar a las propias células buenas de la sangre? La idea es que hay unos factores de riesgo, por ejemplo, la radiación ionizante, por ejemplo, la exposición a ciertos tóxicos de la sangre, como las pinturas, el benceno. Pero hay una situación, digamos, que es importante y es la razón por la que estas enfermedades no se pueden prevenir, y es que hay personas que sufren de estas enfermedades que no han tenido ningún factor de riesgo. Entonces, esta alteración puede generarse de nuevo sin que la persona haya tenido un comportamiento, un factor de riesgo específico, como los que hemos nombrado anteriormente. Por ejemplo, en otros tipos de cáncer, como el cigarrillo, causa cáncer de pulmón, etc. Digamos, en este tipo de enfermedades no existe un factor que uno puede decir es causal de la enfermedad. Doctor, ¿la leucemia aparece en etapas tempranas de edad, como en el caso de la novela, o una persona que ha sido sana relativamente toda su vida, de adulta puede llegar a tener o padecer un leucemia? Claro, por supuesto. Entonces, lo que nosotros vemos es que la leucemia tiene unos comportamientos etarios. Por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda tiene dos picos de presentación. En pacientes niños menores de 18 años y en personas mayores de 60 años, que son, digamos, principalmente los que nosotros vemos. La leucemia mieloide crónica, por ejemplo, tiene una presentación etaria por encima de 50 años. La leucemia linfoblástica crónica aparece en personas de 65 años en una mediana de presentación, digamos. Y la mieloide aguda es más de personas mayores. La que es muchísimo más frecuente, digamos, en personas jóvenes, en niños, es la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, digamos que dependiendo del grupo etario, es más probable de sufrir de una leucemia. ¿Podríamos decir que una leucemia es como una lotería? ¿Le da a quien le toca que le dé? Sí, sí. ¿Qué sintomatología podría indicarnos que una persona tiene que ir a visitar a un especialista porque se están presentando este grupo de características? Usualmente las leucemias agudas son de una presentación muy rápida. Es como una explosión de síntomas y estas situaciones, digamos, hacen que las personas generalmente consulten muy rápidamente. Como lo decíamos anteriormente, estas células, que son las células grandes, los blastos de las leucemias agudas, hacen que las otras células normales no puedan proliferar. Entonces, por ejemplo, las plaquetas se disminuyen, se disminuyen las células de defensa normales, se disminuye la hemoglobina. Entonces, eso produce anemia, la persona se torna pálida, la persona puede empezar a sangrar. Y lo que es más preocupante, o bueno, una de las cosas más preocupantes, es que las personas pueden llegar a tener infecciones fatales y morir por esa situación. Entonces, digamos que son unas situaciones. Si bien en las leucemias crónicas, la sintomatología suele ser un poco más larvada, de meses, incluso años, antes de que la persona se dé cuenta que tiene una leucemia. En las leucemias agudas es, digamos, más explosiva la sintomatología. A veces no entendemos por qué los niños son afectados. Claro que a lo mejor no como adultos, o sea, ha tenido una vida desordenada, una mala alimentación, mucho estrés, qué sé yo. Pero los niños a veces uno dice, pero ¿por qué? Es misterioso. Y ese momento cuando a los padres le dan la noticia, su hijo tiene leucemia, es un momento crítico. Y vamos a ver, en el caso de la ficción, cómo lo manejaron, cómo le dieron la noticia a los papás y a la familia. Y vamos a abordar un poquito ese tema, mi doc, si a usted le parece. Madre Clara, lo que pasa es que estuvimos revisando los exámenes. Quiero que sepa que cuenta con todo nuestro apoyo, Madre Clara. Y entendemos que lo que se viene para usted y su familia es muy duro. No entiendo. Ya salieron los resultados. Para aclarar, no salieron bien. El niño tiene leucemia. ¿Qué podemos decir al respecto, doctor? ¿Cómo asumir en familia una enfermedad como la leucemia? ¿Y cómo buscarla, como médicos, tienen un protocolo, por ejemplo, para dar ese tipo de noticias que son tan desgarradoras? Claro que sí. Entonces, digamos que el diagnóstico de una enfermedad, un cáncer, porque esto es un cáncer de la sangre, pues es una noticia devastadora para todas las personas, dependiendo, pues, obviamente, de la situación. Pero, por supuesto que esta es una enfermedad que da en personas jóvenes, la leucemia linfoblastica aguda. Y dar las noticias acerca de esta enfermedad es muy difícil. Entonces, hay unas estrategias, por supuesto, para dar las noticias. Hay varias estrategias. Hay una que me gusta mucho, que es la estrategia Spikes, que inicia, por ejemplo, preguntándole a los familiares qué saben acerca de la enfermedad, si han tenido el conocimiento, digamos, de personas cercanas. Y esto hace que uno pueda abordar, digamos, con los familiares en su nivel de entendimiento, cómo va a dar la noticia. Es una noticia, por supuesto, devastadora. Hay que ser muy sinceros. Hay que ser sinceros con los papás. Hay que ser sinceros con los hijos, porque hay muchas veces que nosotros tenemos que darle las noticias a los hijos de que los papás tienen una leucemia. Pero hay que ser directos y hay que explicar muy bien cuál es el diagnóstico. Tratar de ser muy certeros cuando el diagnóstico ya es claro. Y en ese sentido, digamos, poder proceder con todos los procesos diagnósticos y tratamiento. Para los chiquitos, el pronóstico es mucho más amable, más positivo. ¿Cuál es el porcentaje de que se sanen entre la población juvenil y la adulta? Esa es una noticia, digamos, alentadora. Porque la gran mayoría, digamos, esto tiene un comportamiento también en supervivencia por grupos etarios. La supervivencia de niños no es del 100%, pero es, digamos, muy buena. Puede ser superior al 80%, que es diferente a lo que sucede en adultos. En adultos quizás la supervivencia a largo plazo es muchísimo más baja, pero estamos alrededor de 50, 60% en las series internacionales. Quizás en el país es un poquito más baja, pero pues no estamos, digamos, alejados de esa situación. Pero es muchísimo mejor el pronóstico en niños, por supuesto. Doctor, en todos los casos antes mencionados de leucemia, ¿se requiere de quimioterapia o en algunos no es necesario? Hay, digamos, en algunos tipos de leucemia, tratamientos dirigidos específicamente a algunas alteraciones. Si bien es cierto, se pueden considerar quimioterapia. En este tipo de leucemia, la leucemia linfoblástica aguda siempre necesita quimioterapia. Y en los otros tipos de leucemia, por ejemplo, la leucemia linfocítica crónica, que es un diagnóstico que hacemos en personas de edad avanzada, puede haber una estrategia de observación, no siempre necesitan tratamiento. La leucemia meloide crónica tiene un tratamiento específico que es dirigido específicamente a una alteración genética, que es el B. cerebelio o el cromosoma filadelfia, que es bastante, digamos, conocido por la gente, que va directamente hacia esa alteración y es capaz de controlar la enfermedad. En la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloide aguda siempre se necesita quimioterapia. Y ahora tenemos la posibilidad de utilizar inmunoterapia también para estas condiciones. ¿Cómo acompañar esas quimioterapias, esas radioterapias que son tan agresivas, que hacen caer el pelo, que el cuerpo se debilita, se debilita, paralelamente con tratamientos no convencionales? Porque mucha gente exagera y dice, no me hago la quimioterapia solo con la alimentación, solo con la acupuntura, solo con estas cosas. ¿Es buena esa combinación? ¿Usted la considera positiva? Claro que no. Y una, digamos, una de las recomendaciones más importantes que yo puedo hacerles a los familiares de estas personas es que siempre consulten al especialista en estas enfermedades. Un estudio que se publicó hace un par de años quizás, da cuenta de que cuando las personas no arrancan tratamiento convencional, tienen 250 más veces el riesgo de morir cuando se consulta, digamos, cuando se inician tratamientos de no quimioterapia. Entonces, por ejemplo, cuando acuden a remedios herbales o otras cosas. Entonces, la idea es consultar primero al especialista porque es necesario arrancar un tratamiento convencional. Doctor, desde que se empieza a desarrollar la enfermedad, se empieza el tratamiento, se hace quimioterapia si es necesario. ¿Qué pasa con la persona? ¿Cuáles son las expectativas de vida? O sea, ¿es una enfermedad que tiene cura, no tiene cura, está de por vida acompañándonos? Claro que sí, mire. Entonces, por ejemplo, en las leucemias agudas, la estrategia siempre va a ser con intención curativa dependiendo de la capacidad que tenga el organismo de tolerar esas quimioterapias e inclusive el trasplante alogénico de médula ósea. El trasplante es, digamos, piedra angular en el tratamiento de las leucemias agudas en la gran mayoría. Quizás en niños no y tienen una alta curación sin trasplante. Pero siempre la estrategia va a ser curativa para poder garantizar esa supervivencia de la que hablamos de por lo menos 50, 60% a largo plazo. En épocas pasadas la leucemia era sinónimo de muerte. Hoy en día hay esperanza. Hay muchos casos que uno ve en redes sociales de niños, de jóvenes, que dicen, los papás dicen, superamos, ya estamos libres. Y eso es una noticia alentadora. ¿Tienes algo que ver, Galsalita? Sí, doctor, yo quisiera que usted, que es un verdadero profesional, les hable allí a la cámara a todos los colombianos que muy seguramente tienen algún familiar, algún miembro ahí importante de su familia padeciendo esta enfermedad, para que los animemos. Bueno, las enfermedades como las hematológicas, las leucemias, no son sinónimo de muerte. Siempre existe una alternativa de tratamiento. Algunas, por supuesto, tienen solamente acompañamiento, pero en gran magnitud podemos decir que la estrategia con las leucemias siempre va a ser curativa en las leucemias agudas. Por supuesto que no podemos curar al 100% de las personas, pero siempre hay esperanza. Tener un médico optimista, que siempre nos esté dando la información de cómo va el procedimiento, el tratamiento, la posibilidad de generar un trasplante. Esa es una de las recomendaciones y uno de los mensajes más importantes, pero quizás una de las cosas más importantes que puedo decirles es siempre consulten al especialista. Por favor, nunca desviar el diagnóstico a otras personas que no tienen el conocimiento adecuado. Y si quieren terapias alternativas, pues siempre que sean paralelas a esa... Paralelas, por supuesto. Complementarias. Sí, complementarias, con alimentación, con plantas, con frutas, pero sin dejar a un lado el tratamiento central, que es el tratamiento convencional. El pocillo para el doctor. Nos lleva, por favor, ahí en el consultorio, si es tan amable, doctor. Y cuando vaya a Ipiales a visitar a su familia y le dé frío allá en las lagas, se puede cobijar con la cobijita. Está bravísimo, bravísima para el especialista. El doctor Humberto Martínez Cordero, achichucas, achichay, como pasto, no, no, noy.